¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos aquí en la avenida Colosio, cruce con calle Paraguay y calle Jalisco, Perú, perdón, donde pues se registra un hecho de tránsito, donde el conductor de ese vehículo Nissan March termina impactando por alcance al conductor de ese vehículo Mitsubishi Mirage, dejándole daños materiales en la fase trasera de este automóvil. Usted lo está viendo y pues bueno, ya las partes involucradas se encuentran aquí en el lugar tratando de dialogar con el agente de vialidad para ver si llega un arreglo por el pago de los daños en este hecho de tránsito, donde pues se ven involucrados estos dos vehículos, ya llegaron los agentes de vialidad para tener conocimiento de lo sucedido y pues ver si llega un arreglo por el pago de los daños las partes involucradas. Los daños son pues de cuantía en la fascia trasera del automóvil Mitsubishi Mirage, usted lo está viendo. Son daños en la fascia, pues el vehículo Nissan March pues casi no tiene nada, nada más fue por alcance, los plásticos pues fueron los que pegaron en este choque, los plásticos de los vehículos, de la parte de la fascia tanto trasera como del vehículo Mirage, como delantera del Nissan March. Pues es la información, que pase usted una excelente tarde, seguidores de Tiempos Noticias, les agradecemos estar al pendiente de la información, nosotros pues les seguiremos informando a todos ustedes de lo que acontece aquí en nuestro estado, mientras tanto pues si va a circular por esta zona, hágalo con la debida precaución, debido a que hay un hecho de tránsito en esta avenida. Pues que pase usted una excelente tarde, nosotros les seguiremos informando de lo que acontece en nuestro estado. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias.